Gracias entonces, a continuación siempre en representación del Instituto Nacional de Santiago de María pero en esta ocasión, en la voz de Andrea del Rosario, nos interpreta el tema No te quiero nada Recibamos entonces, con ese cariño, con ese aplauso, a la jovencita Andrea del Rosario y el tema No te quiero nada No quiero detenerme, para encontrar vacío mi corazón Para darme cuenta que contigo no era yo Pensaba que el tenerte, sería suficiente y no, no fue No quiero detenerme, para hoy decirte que la vida es mejor En tus brazos y yo me desprendo el corazón No digas que me quieres, no significa nada amor Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti Regresa tu mirada, que ya no me desarma Regresan las palabras con las que me hipnotizabas Y le di sentido a mi vivir Y hoy no dice nada No, eso es así No quiero detenerme, para encontrar pedazos de mi corazón Y otra vez romperme al darme cuenta que era yo La quinta daba todo Y eso no fue lo mejor, no fue Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti Regresa tu mirada, que ya no me desarma Regresan las palabras con las que me hipnotizabas Y le di sentido a mi vivir Y hoy no dice nada No, eso es así Con corazones fríos No hay que jugarse nada Porque no entre en ellos y un rayito en la mañana Y donde el amor pierde el camino Y no vuelve a su morada Por eso no te quiero más Por eso no te quiero más Regresa tu mirada, que ya no me desarma Regresan las palabras con las que me hipnotizabas Y le di sentido a mi vivir Y hoy no dice nada No, eso es así Con corazones fríos No hay que jugarse nada Porque no entre en ellos y un rayito en la mañana Y donde el amor pierde el camino Y no vuelve a su morada Por eso no te quiero más Yo ya no te quiero más Oh no Gracias